y eso dame un poquito de ritmo estamos acá en el baño público y yo digo que tenemos suficiente pipí como para apagar todo ese incendio hola chicos estamos llegando sabe dios a donde en tanto hay camas que hace master todo bien todo ready para el video super animados señores estamos en el residencial guanaco 1 señor usted todo ready para hacer un hit estaba con el trasero adormecido desde la subida pero vale la pena vale la pena bueno chicos vamos a dar inicio al rodaje aquí están todos los chicos ready hemos visto una locación interesante y vamos a filmar primero las cuerdas tú mamón todo tranqui tú vas a salir ahí un poco de polvos mágicos para el buen Juanquitas todo ready miren como pasa ese auto apenas la logra chicos saludan al vlog saludan al making up chicos al barito que feo maldita pero con ganas de trabajar sabemos que ha salido un trabajo de accidente ansiosos ya por iniciar chicos como se sienten en estos momentos bien tranquilos bien tranquilos todo tranquilo todo tranquilo es el fin de la mañana pero seguramente el resto del día vamos a tener alto trabajo estamos en una de las cascaditas y ya vamos a empezar gracias al morio gracias al morio señor director como se encuentra me encuentro con el pie mojado lo cual entorpece mi dignidad pero después de eso después de eso tranca o sea son cosas que pasan con pañerita mucha hambre siempre tiene hambre me gusta tomar mis pastillas y yo soy muy resfriada si quiero parecerme rápido a Tom Cruise por favor yo soy a mamá que ella es artístico ya cariño dulce como el vino será la ternura y yo te diré esta sabias para pegar para pegar para pegar en el viejo molino haciendo el detrás de escena de Juana cámara corriendo abuela Petty toma 28 abuela Petty toma 28 making off chicos making off este día jodidamente duro que les apareció rodaje con guanacos donde hemos ido chicas como lo han pasado super super hemos ido a las cascadas hemos estado rodeadas de naturaleza mañana vamos a ir al cerro de Ucahuachi como cuando no saben el nombre del cerro pero si saben que vamos a terminar cansados pero felices bueno queremos presentar a nuestra querida abuelita Isabel Maita Vargas que nos ayudó en este video queremos anunciarles que ella nació el 8 de julio de 1925 es de la paz y viene aquí a coro que también es su tierra amada querida y agradecerle hacerle este acto que para nosotros es un honor estar con ella muchas gracias abuelita Isabel muy salve para la abuela Petty para la abuela Petty para la abuela Petty Gracias por ver el video.